We're here at the house of Victoria Oralia Álvarez. Aquí estamos en la casa de Victoria Oralia Álvarez. Y le vamos a hacer una entrevista. We're going to do an interview. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo usted está? Bien. Ah, gracias. Primera pregunta. ¿Usted es una princesa? Sí, princesa. Ah, ¿y qué soy yo? Yin. ¿Cómo que es Yin? Yin, a princesa. No, Yin Álvarez. Pero, ok, seguimos entonces. ¿A usted le gusta cantar? Sí. ¿Y usted sabe bailar? Sí, bailar. Y cantar. A ver, enseñe, háganos una demostración. Muy bien, muy bien, muy bien, aplausos, aplausos. Bravo, bravo. Ya, siéntese de nuevo para continuar la entrevista. Ok, eh, ¿ustedes de dónde es? En Colombia. ¿Cómo que es de Colombia? No, de Cuba, es de Colombia. Oh, de Cuba y de Colombia. ¡Ay, mamá, bien! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Gracias!